Y Klopp, el año que viene, no entrenará nadie. Klopp tiene su casa en Ibiza que quiere desconectar y quiere descansar. Y Klopp, el año que viene, no entrenará nadie. Espera, espera, espera. Me ha interesado el tema de que tiene una casa en Ibiza. Sí, como muchos entrenadores europeos, todo el mundo quiere venir a España y tiene casa en Marbella, en Ibiza, en Mallorca. Lo has dicho de manera muy contundente, que no va a entrenar el año que viene. Yo estoy seguro, yo no he hablado con Klopp, no le conozco personalmente, pero su despedida con afición de Liverpool, su despedida oficial con el club, diciendo que acaba Energías, sus lágrimas, el siguiente partido, después de despedirse, los cánticos que le han cantado, lo que le han dedicado, lo que le quieren allá, él tiene mucha personalidad y es una persona de palabra. Lo mismo ha hecho en Dortmund. Cuando salía de Dortmund, avisó, pero le dijo, me voy a cambiar país. Y se ha ido a Liverpool. Y yo estoy seguro, el fútbol, todo es posible, pero Klopp no va a entrenar el año que viene.